¿Qué es la Pirate Bay? The Pirate Bay nació en el otoño del 2003 como una propuesta de la organización sueca Pirat Viran que comenzó a promover un movimiento contra los derechos de autor, la libertad de intercambio y copia de información. Apenas un año después se independizó de Pirat Viran y comenzó a hacer un proyecto independiente liderado por Peter Sonde, Frederick Knight y Gottfried Barck, padres de la bahía pirata. Por varias razones desde sus inicios The Pirate Bay se proyectó como un mal mayor para las corporaciones del conocimiento, entretenimiento, gobiernos y autoridades a su servicio. Empezó siendo una página que permitía el intercambio masivo de datos mediante el hospedaje de archivos.torrent basados en un protocolo informático que posibilitaba el intercambio de megabits entre usuarios prescindiendo de máquinas mediadoras. La arquitectura informática de sus intercambios dificultaba el control de las autoridades, factor que la hizo altamente resiliente a las intervenciones de censura. A diferencia de reconocidas plataformas P2P como CASA y Napster, objeto de procesos judiciales y de cierres, The Pirate Bay fue una página orientada a desafiar las disposiciones mundiales del copyright. Esta página web empezó a ganar una popularidad meteórica multiplicando sus usuarios y los intercambios en tiempo récord. Todo no fue color de roces. En el año 2006 sobrevinieron los primeros problemas cuando por orden de la justicia sueca, 65 policías allanaron el centro de datos de The Pirate Bay, confiscaron equipos y servidores y apagaron el portal. La página pudo sobrevivir, pero tres años después sus fundadores fueron a los estrados enfrentando a la sociedad sueca del copyright, a través de su jefe Rossacan, Roswell el fiscal, Henry Fonten del Buró Antipiratería y Monique Bastet, abogada de Hollywood, Warner Bros., Columbia, 20th Century Fox y MGM, quienes en un amañado juicio condenaron a los fundadores a pagar un año de cárcel y la suma de 2.7 millones de dólares. Por todos los medios, las grandes corporaciones del conocimiento, la información y el entretenimiento hicieron lo posible para castigar a quienes estaban desafiando el orden y generando enormes fisuras a su negocio. Hasta el 2015 sus fundadores enfrentaron serios problemas judiciales, siendo deportados desde otros países hasta Suecia, juzgados y encarcelados durante meses, incluso años en el caso de Gottfried Bar. Al día de hoy se mantienen al margen del control de la página administrada desde la República de las Eicheles por un grupo de personas en el anonimato, quienes mantienen al aire esta web en la que se intercambian toneladas de información, mientras desafían a Hollywood, el FBI, al gobierno norteamericano y algunas de las principales corporaciones del entretenimiento que siguen siendo incapaces de doblegar la creatividad y pericia técnica de los administradores de la página para mantenerla en la red. Hasta el día de hoy, The Pirate Bay sigue apelando a todos los recursos para mantenerse al aire, logrando enfrentar exitosamente grandes poderes y haciendo posible a millones de humanos intercambiar eficientemente libros digitales, fotografías, músicas, películas, software, de manera gratuita en todo el mundo. Todo ha sido alcanzado bajo el acecho constante de grandes poderes punitivos y coercitivos plegados a las multinacionales afectadas por la actividad de intercambio. Millones de dólares han sido gastados para silenciar la web pirata sin que lo hayan podido lograr. Muchas son las enseñanzas que esta experiencia de lucha digital proporciona a procesos sociales de quiebras liderados en diversos ámbitos. Sin embargo, queremos centrarnos en cuatro de ellos. Al enfocar el comportamiento propio de The Pirate Bay, puede fácilmente identificarse que su propuesta lleva consigo una ruptura profunda, radical, a una serie de ordenamientos jurídicos que regulan el ámbito donde se desenvuelve. Nos referimos a las disposiciones del copyright que pone en regla los intercambios en los espacios digitales, creando un lucrativo negocio empresarial basado en el producir artístico e intelectual de la humanidad, la insuflación de las desigualdades frente al acceso del conocimiento y la información mientras niegan el acceso a quienes no pueden pagar por ellos. The Pirate Bay ha sido una muestra de acción colectiva de humanos dotados con habilidades específicas, que concluyeron en torno a una serie de propósitos definidos y delimitados. Poder compartir datos, con ello potenciar la difusión del conocimiento y la información de la humanidad en entornos digitales donde los poderes económicos y políticos tradicionales pueden ser superados por la pericia y el conocimiento. El accionar técnico que ha permitido a la bahía pirata resistir durante años se ha nutrido de prácticas que se han adaptado al campo donde tienen posibilidad. Aquí las estrategias de resistencia han sido delineadas constantemente por los avances tecnológicos que han constituido su arquitectura, al tiempo que las han ungido de un pragmatismo técnico capaz de hacer ponderable en la propia sintaxis del campo antiguos valores inspiradores de luchas no virtuales. Libertad y democracia acá significaron megabits por intercambiar, ciders y leechers por posibilitar. La lucha de The Pirate Bay es una lucha internacional y deslocalizada que prescindió de un sujeto político en términos de accionar. En esta lucha son el placer por la operación de sistemas operativos, el manejo de grandes equipos y de complejos lenguajes de programación, algunos de los principales aglutinantes de jóvenes que sacien en ellas sus expectativas y ambiciones intelectuales. No se habla entonces de cuadros, de sujetos idealizados que deben protagonizar y ganar batallas inspirados conscientemente en valores superiores. Se habla de confrontaciones susceptibles de ser codificadas en lenguaje informático con un teclado. Cuatro aspectos de los que pueden emerger serios cuestionamientos a la manera como siguen siendo concebidas y llevadas a cabo las mismas luchas por la libertad y la democracia en los escenarios tangibles de lo social, luchas que en ocasiones se tornan ineficaces, erráticas, letóricas de grandes equipaciones. Gracias por ver el video.